Bueno, agradecer al patrocinador, primero que todo, por el gesto, por el premio que nos da cada uno de los jugadores que conseguimos de la máxima velocidad, digo, más que todo agradecer. Bueno, yo creo que eso es un don que tiene cada jugador y creo que ahí he sacado un poquito de ventaja. Yo creo que muy bien, con los compañeros más que todo me han ayudado mucho en que la actuación sea mucho más rápido y mucho más fácil. La gente, el trato de la gente, la verdad que ha sido increíble. Desde el primer día que he llegado, me han acogido de la mejor manera. Bueno, la verdad, muy bien, centrado en el objetivo que es lo primordial y, bueno, al final esperamos seguir así. Bueno, que nos sigan apoyando, que sigan ahí estando con nosotros, porque al final eso está siendo, la verdad, increíble y muy importante.